Gente, soy Ropuli detrás del micrófono y bienvenidos a un nuevo segmento el cual ya había dicho por Twitter que iba a hacer Ya que todo el mundo lo estaba haciendo, entonces yo también lo quería hacer Bueno, antes de nada, vamos a poner un gameplay de fondo Y este está bien Aclaro, ¿por qué un gameplay que no es de Black Ops ni de Halo? Porque mi control está fallando, entonces los sticks, los dos sticks no están respondiendo a los comandos que se les da correctamente Y es como que no puedo apuntar y no puedo mover bien, entonces ustedes me entenderán No quiero poner un gameplay donde voy todo negativo con 13, con 54 Entonces bueno, les voy a dejar este gameplay de fondo porque al fin y al cabo el comentario es lo que importaba ya Bueno, ¿en qué consiste esta nueva sección? Yo ya había dicho por Twitter que quería responder unas preguntas frecuentes a través de un video Ya que todos estaban respondiendo por preguntas en Ask o preguntas que de una sola persona Pues mi temática la quería hacer algo diferente Va a consistir en que voy a responder preguntas frecuentes por ese Frequently Asked FM Questions No fue donde sé precisamente de Ask, sino preguntas que me llegan por YouTube, por comentarios, por Twitter y por Ask Entonces son las preguntas que me llegan frecuentemente y para evitar el Eh, no respondiste a mi pregunta Y bueno, si hay una pregunta en especial que haga una persona, si me dan ganas de responder Comencemos ¿Sigues en el clan Aether? Así es, sigo en el clan Aether Y de hecho es una pregunta que debería haber respondido en el canal del clan Pero si hiciera un video para responder únicamente dos preguntas Esta y la que está un poco más adelante de esta Eh, sería un video muy corto Entonces la explicación me daría trabajo hacerla Porque no sé si es compleja Pero es, quiero que sea detallada Soy muy detallado al momento de explicar algo Pero sin alargarnos, sí, sigo en el clan Aether Como lo sigue Roberto, Fer, Poetics y Spider Hablando de eso me preguntan que le habrá pasado a Spider O bueno, que estará haciendo a Spider Pero sí, sigo en el clan Aether Es por eso que no me he cambiado el Aether Republic Y porque me gusta el dinero ¿Cuál es el nombre de la canción que escuché de fondo en Call of MLG con Takeo-chan? Esta es una pregunta que he visto no solo en este video Sino también en varios videos preguntando como se llama esta canción Bueno, la canción yo la encontré Hasta ahí me dio trabajo encontrarla La encontré con Samhound Es un programa para que pones a grabar como que la canción Y solito te la busca La canción se llama Waterfall De Joe Sacco Creo que no sé si lo pronuncie bien Pero sí, o sea, Waterfall O sea, cascada en inglés Sin embargo, les dejo el link de descripción Hacia alguna canción de YouTube de esa Y ya nada más le dan click ahí Bueno, subimos otro capítulo de las curiosidades Había hecho que iba a ser semanal Sin embargo, con todo el proceso de la escuela Y que casi no estoy teniendo tiempo para YouTube Al menos, ni para jugar De hecho No sé, no sé cuándo Este... Bueno, el ritmo Porque curiosidades voy a seguir subiendo Pero el ritmo No sé, estaría muy variado A menos que me acostumbre más Ya haber entrado la propia otra vez Pero en este momento no No estoy preparando un capítulo de las curiosidades Y de hecho me quería dedicar a otras cosas Por ejemplo Este video No lo estoy diciendo por las curiosidades Porque se supone que debería estar haciendo Unas curiosidades Porque dije que iba a ser semanal Pero quería ir a hacer otras cosas Ya saben, o sea No solamente estar subiendo algo que Luego me va a aburrir Y no voy a tener ganas de hacerlo Entonces para mantener su esencia Estoy haciendo esto Pero sí, voy a subir más curiosidades más adelante Ahora, el cuándo no sé Tendría que esperar ¿Cuál es tu ronda más alta en Zombies? Mi ronda más alta exactamente no me acuerdo Pero sí me acuerdo un aproximado Que fue un plus 90 ¿No me lo recuerdes? No lo mencionas ¿Cuál es el siguiente recé? Esa es la pregunta que dije En la primera pregunta Que debería haber hecho un video O alguien debería haber hecho un video Para responderla Porque ya que es algo compleja Y con un poco de explicaciones No sería muy justo responderla aquí Donde nada más hay como mil personas Donde hay más gente Que quiere entrar al clan Bueno, lleno directo A la pregunta El siguiente recéde será Cuando el canal Vuelve a estar activo ¿Cuándo va a volver a estar activo? Cuando salga el siguiente juego de Treyarch O el siguiente juego de Zombies ¿Qué tenga que ver con la historia De Samantha y compañía? Además Warfare no cuenta ¿Qué pasó con el video Donde mostraras tu cara? El video lo puse privado Y si no es que ya lo eliminé Es más, creo que ya lo eliminé Ya que se me hizo muy pronto Haber mostrado mi cara en Youtube Ya que casi nadie hace eso Entonces Sí, lo quité Por esa misma razón Porque es muy temprano Quizá cuando lleguemos A una cifra más alta de suscriptores Vuelva a subir un video Mostrando mi cara A pesar de que como 500 personas Lo vieron Y tenía menos suscriptores Eso es algo muy curioso Pero sin embargo Ya está Está perdido El nivel de ahora ¿Cuál es tu juego favorito? Mi juego favorito No es Call of Duty No es Halo Y ni lo va a ser Destiny Mi juego favorito Es Mass Effect Para los que me siguen en Twitter Verán que pongo Uno que otro tweet De Mass Effect ¿Qué me gusta de Mass Effect? Que no le gusta a las personas Las conversaciones Igual a historia Historia Igual a buena música Buena música Igual a mi juego favorito Ah y todavía Futurista Que a mi me encanta La Futurista Me gustaría hacer un video Aparte sobre Por qué me gusta Mass Effect Pero me quedaría Con mis sorpresas Crínicas ¿Subirás algún otro Zombie Dash? Para los que no lo sepan Yo subí dos Zombie Dash Digo tres En el canal del clan Pero dos Para mi Los subí a mi canal Ya que uno fue para El cancerígeno Eh Si De hecho Subiré otro Nada más Si me gustaría subir Otro de hecho Nada más me gustaría Encontrar una música Adecuada Eh Y con todo el conflicto Que había de Ben Normalmente La gente estaba de que No que escuches a Ben Da un muérete Etcétera Eh A pesar de que no me importe Que me digan algo así No he encontrado una canción Que se adapte a un A un momento En algún mapa Porque de hecho Los zombie Dash Se me ocurren A través de escuchar la canción En un lugar tranquilo Por ejemplo Estoy afuera Estoy manejando Y escucho la canción Acá De que bonita Y se me ocurre algo Y sobre todo Que la canción Se tiene que adaptar En mapa Por ejemplo No es lo mismo Poner la canción De Descension En Transit Como que Simplemente no cabe Pero si Subiré más zombie Dash Más adelante Y última pregunta La cual de hecho Fue la más reciente Y diría que Esta es la más preguntada ¿Habrá más Call of MLG? Y la respuesta es sí Ya que mucha gente le gustó Y el video fue muy positivo Se me hizo un hecho Que debería ser más Call of MLG De hecho El primer Call of MLG Iba a ser Con la intro de Moff Dead Sin embargo Sentí que no tenía Tanta acción Como el de Origins Entonces Preferí hacer el de Origins Y dejar el de Moff Dead Para después Me tardé de hecho Demasiado con el de Origins Porque fue mucha edición Edición que no sabía hacer Y eso fue algo tricky Del video Ya que les explico Más o menos Hice primero La sección Donde sale Demasi Esa fue como que La primera vez Que edite un MLG Edit Vaya Después hice la de Nikolai Y después hice la de Takeo Por cierto La más difícil Y después Hice la de Donde sale Gigante Pero si se dan cuenta Falta un pedazo En donde Demasi Está apuntando A Takeo Y Nikolai A Demasi Y Demasi A Nikolai Y Duffen Bueno Esa parte falta Esa parte Me tardé Pero en decidir Si quitarla o no Y al final Ya ven que puse Como si Takeo Se hubiera caído Por ahí Y roto algo Y me gustó mucho Ese resultado Pero si es algo tardado Decidir Como quieres que se haga El video Como quieres que quede Pero al final Quedó A cual de mis expectativas Respondiendo a la pregunta Si Habrá más Call of MLG Y quizás sean más cortos Para que salga más rápido No sé Un minuto Un minuto y medio Hasta dos Pero si Si me gustaría ser más Call of MLG Y así concluye el primer capítulo De Frequently Asked FM Questions El Asked FM Yo sé que no tiene nada que ver Pero le añade algo al título Sigan haciendo sus preguntas Ya que yo me encargaré De responder Sé que hablan las preguntas Aparte por allá Pero eso las responderé En el siguiente capítulo Espero que les haya gustado Como a mi al hacer este video Y nos vemos en el siguiente Hasta entonces